Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a SerenityMarkets.com, su web de información financiera al segundo. Recordamos que tenemos abierto plaza de matrícula en Intefi Escuela de Negocios, el Energy Master Bolsa segunda parte, con un precio de lanzamiento muy moderado de 329. Esta es la crónica de media sesión de la jornada de hoy, miércoles 3 de febrero, son las 2 y 8 minutos, y a estas horas pues tenemos subidas moderadas en las bolsas europeas, algo más fuertes en el IBEX, y subidas también moderadas en Wall Street, excepto en el Russell de pequeñas compañías que está con bajadas también pequeñas. En divisas tenemos al euro con poco movimiento, tenemos a los bonos corrigiendo, aunque de manera también bastante leve, el oro que sube 0,30% y el petróleo que gana 1,02%. En sectores solo tenemos a dos en negativo, alimentación y bebidas menos 0,01% y materiales básicos menos 0,09%. En cambio tenemos a las utilities subiendo 1,84%, seguros 1,08% y quien más sube pues es el sector de telecos con 2,16%. La situación en este momento continúa siendo la misma de ayer, es decir, vacunas, se tiene más esperanza con las vacunas, con razón o sin ella, no vamos a entrar ahí, sigue habiendo noticias, los políticos prometen que este verano estaremos vacunados, esperanzas con el plan de ayuda, aunque yo de verdad que estoy sorprendidísimo porque sigo oyendo en todas las crónicas que dicen que los demócratas van a aprobar por mayoría simple el plan de ayuda. O se están equivocando las crónicas o me estoy equivocando yo, pero la legislación americana no permite sacar adelante ese plan de 1,9 billones de dólares con mayoría simple en el Senado. Me da la sensación que estamos montando aquí un poco otro cuento de la lechera en este sentido del plan de ayuda. Pero bueno, otro factor bastante positivo en las bolsas europeas en la mañana de hoy está siendo la fuerte subida de las bolsas italianas de los bancos italianos y de los bonos italianos por el efecto psicológico de que Draghi ha aceptado ya de manera oficial, con condiciones, eso sí, el formar gobierno en Italia. Es un hombre que tiene mucho prestigio y con razón porque es un gran profesional y parece que quiere montar una especie de gobierno tecnócrata de estos. Es la segunda vez que se hizo algo de esto en Italia, sería la segunda vez. Evidentemente, claro, si Italia sube tanto, pues contagia más a la bolsa española con 1,30 que a las bolsas centrales a las que les cuesta un poquito más moverse. Hemos tenido datos de PMI de servicios en Europa que han mostrado cómo España se está despeñando con un 41,7 cuando se esperaba 45,3, o sea casi 4 puntos menos, y desde el anterior de 48. Hemos bajado en servicios, que es el corazón de la economía española, de 48 a 41,7. A nivel eurozona, pues ha estado la cosa más tranquila, no ha habido novedades excesivas, con lo cual, pues no ha movido demasiado mercado. Ojo al IPC de la eurozona interanual, más 0,9%, muy por encima del más 0,6% que se estaba esperando. Destacaría la cantidad enorme de divergencias que se están volviendo a abrir en cuanto el mercado ha subido. Están apareciendo divergencias muy serias, mercados oscuros, MOC. En el MOC, por cierto, pues tengo un amigo que está haciendo un trabajo fenomenal y está haciendo un estudio quitando en el MOC todas las acciones que no sean del SP500, porque el problema del MOC es que como tiene acciones de todas las clases, es muy difícil aplicarlo al SP500. Bueno, pues si lo aplicamos solo al SP500, que está haciendo este muy buen amigo un trabajo de chinos, tendríamos que está pasando la media de 20 hacia abajo, lo cual no cuadra ni con cola con los dos días de subidas tan fuertes que acabamos de tener. Mucha divergencia, mucho lío y el SP500 pues llegando a la zona donde se atasca siempre 3.830, 3.885. Hoy ha llegado a 3.843. Citi y Bank of America hoy han hecho comentarios diciendo que esperan una fuerte corrección no muy lejana. Ambos hablan de alrededor del 10% a tener en cuenta precisamente por todas estas divergencias que estamos viendo. El mercado sigue considerando como positivo que los reddits están bastante quietos, realmente están sufriendo una masacre tremenda, están perdiendo muchísimo dinero, porque hoy en la preapertura de nuevo sus valores favoritos están bajando mucho, GameStop está volviendo a caer con bastantes ganas. Ojo a las 2 y cuarto al dato de ADP de creación de empleo en Estados Unidos. Y por el momento pues nada más, tienen una visión rápida de cómo está el panorama de mercado a estas horas. Muchas gracias y hasta luego.